El reporte de Dinased señala que fueron en total 63 fallecidos en los pabellones 1, 2 y 3. Esa masacre ocurrida el 12 de noviembre fue una de las más trágicas del 2021 en el interior de las cárceles del país. Existió un disparador, una rencilla interna que generó que termine en esta trágica, con esa trágica escena. Siete meses después, la policía dio a conocer que se logró extraer información que vincula a dos detenidos, alias Cebolla y alias Coliflor, de haber participado en esa acción en la cual descuartizaron a sus víctimas. Y luego les prendieron fuego en el interior de los pabellones. Se encontraron registros en las armas, tanto en las armas blancas como en las escenas, en los registros de los indicios balísticos. Cabe recalcar que ellos no trabajaron solos, hubo otros involucrados, pero es un gran paso haber identificado a los primeros. Y ahora se podrá continuar recabando información en base a las evidencias encontradas en el sitio. Es muy fundamental puntualizar en esto, porque son los primeros que se formularían cargos como responsables de los diferentes masacres que se han dado. Los implicados ya se encuentran en el interior de la penitenciaría del litoral, pagando por delitos como asesinato, tráfico de drogas, robo y violación a domicilio. Hemos dado la respuesta con dos inicialmente, tomando en cuenta de que para la justicia tenga las herramientas necesarias para poderlos procesar. Informó José Morales.